¿Qué onda? ChuliaCX, el día de hoy estamos en 10 cosas sin sentido que puedes hacer en Minecraft Número 12 De Bobicraft, vamos a ver ¿Qué cosas sin sentido, pa? ¿Qué cosas sin sentido? Vamos a ver, dale like, suscríbanse Y pues vemos el video de Bobicraft El juego de Minecraft es solo un videojuego Ay, pues sí, es solo un videojuego Sí, pero hay gente que se lo toma muy en serio Vamos a empezar El juego de Minecraft es solo un videojuego Pero que sea solo un videojuego No quita que muchas cosas hacen que mi cerebro explote El Nightbot diciendo ¿Qué pasa, chaval? Dispiértete en el Steam, pa Ya, vamos a empezar Pues este querido juego de cubos Que Diosito Notch hizo para todos nosotros Se encargó de hacer el juego tan simple Que tenemos las peores físicas de todos los videojuegos Pero que sin duda son bastante graciosas Pues hoy te voy a enseñar 10 cosas sin sentido Que no puedo superar 10 tallas impropias En Minecraft la mayoría de mobs Tienen versiones pequeñas Guad, mira como Comandio tiene hijos Y esto claramente nos permite poder reproducirlos Por ejemplo, con los animalitos Mira, mi Nicomandio Puedes juntar dos de ellos Darles comida Y listo, tenemos animales infinitos Sin embargo, el día de hoy no hablaré De los animales, bebé Pues quiero enseñarte una tremenda inconsistencia Que tienen los aldeanos Bueno, quiero que te des cuenta ¿Qué tienen los aldeanos, Bobby? Son literalmente los adultos Pero más pequeños La misma textura Y eso es un grave problema Pues si comparamos a los aldeanos, bebé Con otras entidades, bebé Verás que todos tienen cabezas más grandes Es que como le vas a hacer una cabeza más grande Al aldeano, bebé, güey Eso ya es hacerle bullying O sea, tienen una cabeza de rectángulo Aparte de rectángulo Tienen una cabezota Hacerse la más grande Es literalmente bullying a los aldeanos O sea, es literalmente bullying Bullying Si siguen, güey Ojalá y les pongan en los comentarios Tus moderadores peleando No puede ser Esto es indignante Dislike por tus moderadores peleando Y me están arruinando a mí la carrera La carrera ¿Cuál carrera, bebé? Ni tenía nada Mi carrera Nah, manches Carrera Me faltan 27 años de YouTube Los aldeanos la siguen teniendo pequeña Carrera ¿Y qué sucede si lo comparamos Con los aldeanos zombie? El zombie aldeano es más alto Y tiene una cabezota Mientras el aldeano bebé Es más pequeño Esto no tiene ningún sentido Por lo menos Los desarrolladores de Mojang Han solucionado Este lamentable problema En Minecraft Bedrock Aquí los aldeanos Sí son cabezones Y coinciden perfectamente Eso es literalmente bullying O sea Eso es literalmente bullying, güey No manches Bullying Esto es bullying, güey ¿Pero qué rayos le sucede A nuestros computadores de Java? Muy mal ahí, Mojang Número 9 Yelmos divergentes Digo computadores Porque es una compu donde juegas, ¿no? No porque nosotros estamos Compu... Ya, soy pelotudo, güey ¿Por qué pregunto esto? ¿Te habías dado cuenta Que las armaduras de Minecraft Han estado mal texturizadas Todo este tiempo? Analiza los cascos Las armaduras de cuero Y de cota de malla No tienen nada En la parte de enfrente Por lo que la textura De esos ítems Sí coinciden Bastante bien Pero cuando vemos Las otras armaduras Esto deja de tener sentido Solo vean como En la parte de enfrente Tienen un pequeño rectángulo Justo en medio De los ojos Pero cuando vemos La textura de esos ítems Esto desaparece Eso lo deberían de cambiar Pues para Como el netherite, ¿no? Solo que cambiarles de color Pero pues como el netherite Porque pues el netherite Pues sí lo tiene Pero... Tiene ningún sentido Bueno, es probable Que esta cosa sin sentido Ya lo hayas visto En internet Y como la gente Ha creado paquetes de texturas Para poder hacer esto Fue hace dos semanas ¿Por qué le eliminas El mensaje? What the fuck Fue hace dos semanas Bueno, sí, hace dos semanas ¿No? Algo así Fue una semana, güey Consistente No es la prioridad Pues cuando Cuando hay algo de prioridad En Mojang, güey Ya estoy enojado yo Con Mojang Ya Mojang Vete a la caga Le tiraba a Mojang De la nada, güey ¿Y lo que más me duele No son estos cascos? Pues algo que yo No puedo comprender ¿Por qué Mojang lo haría? Es acerca Del casco de netherite ¿Y lo hizo? ¿Lo has visto detenidamente? Literalmente lo hizo O sea, literalmente le quitas Este, este píxel Este píxel De los dos lados Y tienes un casco de diamante O un casco de oro O un casco de hierro El pequeño cuadrito en medio ¿Qué sentido tiene? Que el casco de netherite Si lo hagan correctamente Y que todos los demás No estén bien hechos Número 8 H2O Con el pasar de Y la 1.20 Es una buena actualización De hecho le da dos volteretas En directo Si hay una buena actualización De orden a él Te voy a dar una voltereta O sea La verdad Siendo honestos La Minecraft Live Obvio Ojo No la 1.20 La 1.20 Ni siquiera sabemos Cómo va a ser Tiene futuro Con lo que pusieron Sí Pero la Minecraft Live Perdóname Pero fue malísima Perdóname Perdóname Pero el ese El El Cómo dice La actualización Que anunciaron El anuncio Fue malísimo Punto O sea Es que Es que está bien Bien raro Está bien raro De las actualizaciones Moujan se ha encargado De hacer el agua Más realista Pues en versiones antiguas El agua no tenía sentido Pero desde la actualización Acuática Han añadido más detalles Realistas Sin embargo el día de hoy Te voy a comentar algo Que posiblemente No te lo habías puesto A pensar Pero antes de comentártelo Te haré una pregunta ¿Alguna vez ha sido Una cascada En la vida real? Bueno Obviamente El agua cae hacia abajo Algo hermoso de ver Pero entonces ¿Qué tiene de diferente Una cascada En el juego? Pues el sentido Se pierde Cuando el jugador Empieza Por alguna manera Subir por el agua De la cascada Es algo tan natural De hacer Que a veces se nos olvida Lo sin sentido Que es esto ¿Cómo demonios? El jugador es capaz De subir por una Maldita cascada Cuando el agua Va para abajo En serio Ponte a pensar Lo absurdo que sería Ver a un chamaco Subir por una cascada Literalmente yo Yo desafío Las leyes de la física Yo puedo saltar Y puedo Literalmente hacerme Para arriba Y para abajo Cuando yo quiera Soy El jetpack Así me llamo Menos que tengas Superpoderes Dudo que puedas Escalar una cascada Mientras más lo pienses Tu cerebro va a colapsar Número 7 Multiplicador De palos Existe algo Que me causa Muchísimo conflicto Con uno de los Crafteos De minecraft Y de hecho Es probable Que nunca lo habías Pensado antes Verás cuando un jugador Se va a la mina Una de las primeras Cosas que hace Es conseguir minerales Básicos Como hierro Y carbón Y hablando del carbón Con un palito Y un carbón Podemos hacer Hasta 4 antorchas Poder tener 4 antorchas Con uno Sin duda Se agradece mucho Pero ¿Qué es lo que sucede Cuando hacemos Una antorcha Pero como dice Eh En la vida real ¿Cómo se hacen Las antorchas Güey? Es que no sé La verdad es que No, no sé No sé ¿Cómo se hacen Las antorchas Güey? O sea En la vida real ¿Con qué se hacen? ¿Con qué se harán? Antorcha de redstone Pues este solo nos da Una antorcha Ya que hay varias cosas Sin sentido En primer lugar ¿Por qué demonios Al momento de craftear Una antorcha normal Se multiplica por 4 De donde salen Los otros 3 palitos Y en segundo lugar ¿Por qué se cortan Es que ¿Por qué se cortan En 4 Ya ¿Por qué si los dos Son antorchas Te da uno Más que otro? ¿Acaso no sería Mejor que sea Al revés? Realmente No es necesario Que con un carbón Nos dé 4 antorchas En serio Todas las minas Están repletas De carbón Es que hay muchas cosas Bien raras O sea La neta Si hay cosas Bien raras En minecraft O sea Por ejemplo No sé O sea Es que casi Hay algunas cosas Que usamos todos los días Que no tendrían sentido En la vida Pero pues es minecraft Es minecraft Es un juego Es un juego De cubitos Si Mojang quiere poner Que Con Uno De Soul Sand Y ¿Cómo dice? Y un Y un bloque Un bloque cualquiera Se haga El Wither El Wither Boss Así De la nada Dice Me vale Ya no va a haber La función De recoger De calaveras Así Con uno De Soul Sand Y Y un bloque Se hace el Wither Boss Lo pueden hacer Lo pueden hacer ¿Les vamos a decir algo? Si Van a hacer caso Seguramente No 4 antorchas Serían más sutiles En las antorchas De Redstone Pues la Redstone Es más difícil De encontrar Sería muy útil Que Minecraft Nos diera 4 de una vez Todo este tema Me parece Súper extraño Y sin sentido Creo que lo mejor Sería que estuviera Parejo Y que la mesa De crafteo Nos dé 4 antorchas De Redstone Y 4 antorchas Normales Número 6 Deterioro Cada vez que Es como si Si entiendo Lo de Mojang Porque literalmente Es uno de Redstone No sé Es que está raro Está raro Eso sí Deberían de ponerle 8 de Redstone Ya por la cara Por la cara Para que sea más fácil Para que sea más fácil Wey Que de verdad Te quita muchos recursos Hacer O sea Mecanismos de Redstone O sea No es broma Wey Te gastas el doble Haciendo un mecanismo de Redstone Que sin hacerlo Está bien feo Si utilizas un yunque Este se va rompiendo Y me parece una mecánica Súper buena Para que hierro Siga teniendo Una utilidad Una vez que los jugadores Nos chetamos Sin embargo No es la única manera De romper un yunque Pues el equipo de Mojang Quiso añadirle Físicas realistas Hacer que Mientras más arriba Este el yunque Más daño se hará Al momento de caer Y no solo eso Cuando vuelves a lanzar Un yunque Que ya está Deteriorado El yunque puede llegar A romperse En su totalidad Sin embargo Aquí empezamos Con las cosas ilógicas Pues algo que no tiene Ningún sentido Es que un yunque Puede llegar a romperse En un bloque de cristal En serio ¿Cómo demonios Un yunque Es capaz de romperse? Aparte No un yunque normal Que ya un yunque normal En un bloque de cristal Tal vez lo rompe Por el peso Pero un yunque Cayendo De metros De altura Mojang Grandez Grandez En un bloque De cristal Bueno Al menos que sea Un vidrio A prueba de balas Te lo acepto Solo mira lo que sucede Cuando lanzas un yunque En la vida real Contra vidrio blindado Aunque estoy seguro Que en minecraft No tenemos vidrio blindado Lo puedo romper En un segundo Con mis manos ¿Acaso no crees Que el equipo de mojang Debería hacer Que el yunque Pueda romper cristal? Sería un añadido Muy fácil de hacer Esto no afecta al juego Y como siempre digo Los pequeños detalles Hacen la diferencia Número 5 Apagado Cuando empieza a llover Le puedo aparecer en tu video Estás apareciendo la misma Hay probabilidad Que sea una tormenta De rayos Y cuando cae un rayo En la superficie Este es capaz De quemar su alrededor Siempre aparecerá fuego Justo en el bloque Donde cae el rayo Y claro Esto tiene sentido Que el rayo Sea capaz De quemar el bloque Donde caiga Sin embargo Esto me dejó que pensar Si un rayo Es capaz De quemar Tablones de madera Porque demonios Un rayo No puede encender Una fogata Apagada No tiene ningún sentido Literal Eso podría pasar O sea Este tipo de mecánicas De que un rayo Puede prender algo O así Daría bien Daría bien en Minecraft Que lo pongan Como te lo estoy diciendo En todo el video Puede que lo pongan Pueden que no Realmente ahí adentro Hay carbón Tablones de madera Mucha combustión Pero si cae un rayo Este no se prende De ninguna manera Pero tranquilo Porque ahora Yo seré Mojang Y lo voy a solucionar Para ello Deja banear A esta morra O sea Deja banear A la kit En deriva Esta Ya la oculté De que O sea Nada más llega A decir comentarios Bien feos Así de que Baneables La verdad Vete la caca O sea La verdad No te necesito No necesito gente Como tú en el chat Gracias Y no te hagas una cuenta Porque te baneo De todas maneras Gracias Tocaré unos cuantos comandos Y listo Pienso que así Es como debería funcionar Tiene muchísimo Que le dijo Dijo una palabra Con N Que Me pueden banear Por decirlo Gracias No lo digan en el chat Que si no Van 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 eh La verdad Más sentido ¿No lo crees? Pero aprovechando el tema De las fogatas Te daré una curiosidad Que seguramente No conocías ¿Sabías que si estás En minecraft bedrock Cuando tú te estás quemando Y pasas por encima De una fogata Esta se va a encender? Esto tristemente No sucede En java edition No cabe duda Que minecraft bedrock Está más avanzado En algunos aspectos Es que literal No sé por qué Creo que es por el ¿Cómo dice? Por el lenguaje de java ¿No? Yo creo Yo creo que es por el lenguaje de java Más que nada De que De que no pueden poner Como cosas así En java Y en bedrock Si Es más por el lenguaje De programación O algo así Lo que estoy por enseñarte Va a suceder Solo en esta caja blanca Lo único que necesito Es un pistón pegajoso Y un bloque de slime Y créeme que Después de ver lo siguiente Lo volverás a ver De la misma manera A los bloques de slime Lo primero que necesito Que veas Es como un pistón Con un slime Puede subir Hacia arriba Y hacia abajo Y también En forma horizontal Izquierda y derecha Aquí no hay nada raro Es perfectamente normal Que estos bloques Se peguen Pero ahora Mira lo siguiente Si yo acciono Este pistón Sigue pegado Obviamente Al bloque de slime Pero ¿Qué pasa si muevo El pistón? Ya No Se pega En serio ¿Qué sentido tiene Que este pistón No esté pegado Al slime? Está rarito Esto hace explotar Tu cabeza ¿No se supone Que debería estar pegado Al bloque de slime? Pues si yo quito El bloque de atrás Si sigue pegado ¿Qué sentido tiene? Que viva la lógica De Minecraft Bien Bien Por eso existen Los comandos Digo Los mecanismos De Reston Todo pro Hola Bobicraft Está Bobicraft en el chat De la nada Llega Bobicraft De la nada Sí Hola Hola chule Felicidades por los 4100 suscriptores Son 3000 ¿No? Bueno Muchas gracias Lady Bueno el Bobby falso Al Bobby real Si quiere Viene Y chillo Si está aquí La verdad O sea chillo O sea chillo Porque Porque es Bobicraft Wey El Bobicraft Wey Al Bobicraft Se le respeta Punto Puedo tener Algunos Como dice Algunos puntos negativos Con él Que no esté de acuerdo Con su opinión Sí Pero lo respeto Lo respeto Ya me puse a pensar En el truco Que se suele utilizar En combates de PvP Poner un poco de lava flotante Que por cierto No tiene sentido Y a continuación Ponerte afuera Y empezar a disparar Flechas por la lava Esto podría ayudarte A lanzar flechas Con fuego gratis Sin la necesidad De ningún encantamiento Sin embargo Te habías dado cuenta Que esto no tiene sentido Si tú lanzas flechas Por la lava Se quemaría Estas se queman Y sirven como proyectiles Pero si tú Por el contrario Lanzas flechas Directamente a la lava Estas se terminan quemando Tropeo flechas Se queman ¿Qué sentido tiene esto? Número 2 Inteligencia En este puesto Quiero que pienses En alguna criatura Inteligente del juego Podríamos Los zorros Que los zorros Sí son inteligentes Porque ellos buscan Su presa Y les dan así Así Nombrar varios Pero sin dudas La especie De los alienos Es uno de los más Inteligentes Junto a los saqueadores Ellos tienen Sus propios cultivos Sus propias aldeas Y traderos Sin embargo Estos cabezones Quienes se suponen Que son bien inteligentes En realidad Tiene una de las Peores inteligencias Artificiales Del juego Verás Ah mira Quieres meterte En un barco Y se va Es cada vez más difícil Ponerlos como esclavos Pero ni modo Cuando una entidad Cuando una entidad Se prende en fuego Tienen un mecanismo De defensa Los cuales buscan El agua más cercana Es una inteligencia artificial Muy básica Sin embargo Esto no sucede Con los aldeanos Mira lo que sucede Cuando un aldeano Está en fuego A pesar de que está Al lado del agua No hace nada Y no No es solo una coincidencia Mira lo que pasa Ningún aldeano Es capaz De identificar el agua No importa todo lo que intentes Ningún aldeano Jamás va a entrar al agua Bueno si Esto ya está muy XD ¿No? Literalmente copian El código del zombie O de cualquier mob Y lo ponen En el aldeano Y ya Se supone Que son los más inteligentes Ni siquiera son capaces De identificar Un bloque de agua Esto no tiene Ningún sentido Número 1 Polvo no identificado Como sabrás Los sensores de Skulk Detectan todo tipo De movimiento Y esto obviamente Incluye cuando pones Un bloque O también cuando lo quitas Pero a continuación Te voy a enseñar Algo que no tiene Ningún sentido Con los bloques de Skulk Está muy XD El Skulk Porque la primera vez Que lo vi dije No manches Redstone inalámbrica Es Redstone Y la inalámbrica Puede activar cosas Pero está como que Muy XD ¿No? Está como que muy XD O sea como de Vale Bueno O sea No lo puedes activar Como Con palancas O así O sea Tienes que estar tú Cerca para activar Está muy XD Está muy XD Del Skulk O sea El Skulk este El Sí El 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 Sneak 1000 Esa cosa Si se supone Que estos bloques Son capaces de detectar Todos los bloques A su alrededor ¿Por qué demonios Cuando yo Planto un árbol Al lado de él No detecta Nada Es más Ahora lo voy a hacer Con un super pinote Hacemos click Con polvo de hueso Crece un pinote Del tamaño de un edificio Y también cambia el suelo Pero el maldito Skulk No es capaz de detectarlo Y sí cuando Lo dropeo Es que Ese es cierto Hay muchas cosas Bien raras El Skulk Era buena onda El Skulky Vi algunos dibujos Y me gustó El Skulky es goto La verdad Crece un pinote Sí El Bobby El Bobby Dijo Dijo otra cosa Dijo otra cosa Y no solo eso Si yo hago ruido Con el polvo de hueso No detecta nada Ni siquiera la hierba Alrededor Es como si no le importara La naturaleza Es que Si está como mal programado El Skulky Este La verdad Es que está bien Raro O sea De que No No nota presencia De bloques Creciendo Como un comparador Por ejemplo Digo Si es un comparador Un comparador O sea De que podría ser Un comparador Fácilmente podría ser Un comparador Bluetooth Y sería mucho mejor De lo que es Pero si no le importa La naturaleza Porque al momento De romperla Si lo detecta Estoy bastante seguro Que al equipo De Mogan Se le olvidó El polvo de hueso Haz clic a la izquierda Para ver más cosas Sin sentido de Minecraft Y a la derecha Tienes un video Sugerido Vale Vale Acabamos el video De Bobbycraft Después de media hora De tener peleas Una reconciliación Y Tener el chat en paz Por una vez En esta vida Dele like Suscríbanse Y pues nada Despídanse amigos Despídanse Que ahí nos vemos En el siguiente videazo El cual va a ser 25 cosas que no sabías En 15 minutos Adiós Chavales Nos vemos en el siguiente videazo Adiós Bye Bye